No se te olvide checar la descripción del video para más información. No se te olvide checar la descripción del video. No se te olvide checar la descripción del video. No se te olvide checar la descripción del video. No se te olvide checar la descripción del video. No se te olvide checar la descripción del video. No se te olvide checarla. No se olvide checarla. No se te 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 olvide checarla.